Una práctica dinámica, muchos grupos, las estaciones, todo el mundo rotando, nadie parado. Y lo hacemos pues, como dije, dinámico, que la gente se sienta alegre y trabajar en armonía. Faltan muchas piezas, pero lo que tenemos ahorita aquí, y todos saben, estamos cortos, ¿verdad? Pero falta mucha gente que tiene que reintegrarse en este tran, en este trancurrir de la semana. Que vengan los que tengan que venir, ellos saben que la ventana de oportunidad se va cerrando. No es un ultimato ni nada, pero ya creo que descansaron lo que tenían que descansar. Si necesitan descansar más, ya es cuestión personal de ellos. Pero recuerda que esto es una temporada corta, y mientras más vas dejando pasar el tiempo, te va a tardar más ponerte en plenas condiciones. Perjudica básicamente toda la liga profesional, no es solamente Águilas. Hay muchos peloteros foráneos que han desistido a venir. Todo el mundo sabe la situación del país, la inseguridad y eso. Pero ojalá que podamos poner un buen espectáculo y que ya las incógnitas de ese país puedan darle nueva visión a ellos para que ellos vean que sí, que tenemos buena liga y que pueden venir acá y pueden participar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!